Dime corazón, ¿qué te aflige? ¿En qué piensas? ¿Qué sueñas? Estás tan dentro de mí, tan al fondo, que no te escucho a veces. Siento cómo oprimes mi pecho y cómo asciendes hasta mi garganta, quedándote atorado. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué puedo hacer para que vuelvas a bailar feliz cada mañana? Para que seas en mi cuerpo la eterna primavera, que vuelvas a vivir porque hay mucho por lo que vivir todavía. ¿Por qué te arrastras? ¿Por qué le quitas sentido a mi vida y vas siempre en la dirección contraria? ¿Por qué ese torrente de lágrimas sin fin y ese padecer constante que me impide sonreír? Explícame, ¿qué puedo hacer, corazón? Solucionemos esto antes de que sea demasiado tarde y muera uno de los dos. No quiero morir todavía. Me faltan tantos sueños por cumplir. Sé que están ahí, congelados en el tiempo, esperando el calor de unos ojos que me inviten a soñar de nuevo. Sé que a veces te tengo en mis manos, destrozado en mil pedazos, otras magullado, pero siempre sangrando de dolor. Pero comprende que yo también sufro y mis lágrimas caen de mis ojos por ti. Y para ti van dirigidas, con la esperanza de que vuelvas a latir. Perdóname, corazón, pero no te prometo que no te vuelva a destrozar por amor.